Tengo una borrachera pendiente que no me he pegado Y me la voy a dar en diciembre pa' matar el año ¡Juan Vélez! ¡Te lo di! ¡Qué corazón! ¡Gózalo pareja! Tengo una borrachera pendiente que no me he pegado Y me la voy a dar en diciembre pa' matar el año Que comience el primero ¡Ja! y termine en enero Para olvidar lo malo y acordarme todo lo bueno Pa' olvidar la tusa que tú me has dejado Recordar a la gente que al cielo fueron que se han marchado Pa' olvidar la tusa que tú me has dejado Voy a emborracharme con mis amigos, con mis hermanos Pa' olvidar la tusa, mi amor, que tú me has dejado Porque el otro año me vas a ver De otro enamorado Daniel Vélez y Edgar Vaca Sirva lo que voy llegando ¡Wey! Familia y amigo es lo bueno que a mí me ha pasado Gracias quiero darles por aguantar y estar a mi lado A quien me critica lo malo ya lo he perdonado Porque si me muero mañana me voy sin pecados Tengo una borrachera pendiente que no me he pegado Y me la voy a dar en diciembre pa' matar el año Que comience el primero ¡Oh! y termine en enero Para olvidar lo malo y acordarme todo lo bueno Pa' olvidar la tusa que tú me has dejado Recordar a la gente que amamos tanto y que se han marchado Pa' bailar la cumbia que te he dedicado Que bailamos juntos como dos locos apasionados Pa' olvidar la tusa, mi amor, que tú me has dejado Porque el otro año me vas a ver De otra enamorado ¡Juan Osorno! ¡Súbale, pasero! Pa' olvidar la tusa que tú me has dejado Recordar a la gente que al cielo fueron que se han marchado Pa' olvidar la tusa que tú me has dejado Voy a emborracharme con mis amigos, con mis hermanos Pa' olvidar la tusa, mi amor, que tú me has dejado Porque el otro año me vas a ver De otra enamorado